Nada como una sonrisa para un corazonar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Algo único de verdad, que no guía de realidad, un momento para sonreír, que a tu amigo tú le harás feliz. Nada como una sonrisa para un corazonar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Nada como una sonrisa para un corazonar, para que este día vaya genial, porque lo bueno es compartir, disfrutar la vida y ser feliz. Gracias por ver el video.